Vale, pues ya está. En teoría estamos en directo. Hola y bienvenidos fans de Livia Games, soy Livia, todos estamos aquí en Mario y Luigi, Superstar Saga más los minions de Bowser, vamos a continuar. ¿Dónde lo dejamos? En este episodio nos quedamos aquí. Entramos, o sea, atravesamos el mar, conseguimos el resto de los trozos de la judía estelar milagrosa. Y hay que apagar eso. ¿O no? ¿Y eso? Eso es para vaciarle, eso es nuevo. ¿Como una pequeña entonces? No, no llegan a... Pues de momento, no parece que de momento puedas apagarlo. Tampoco veo para qué. ¡Ah, mira que sois pesados! Seguro que las chicas os rehúyen. Jolín, muy duro eso, eh. Otro... ¡Jolín, los FPS! Cuando tenemos mucho daño. Lo cual está bastante bien. Uh, qué justo. Cuando tú estás muerto... Voy a matar a ese. Eh... Hombre, este si hubiese hecho el martillo lo hubiese matado. Pero bueno. ¡Oh, está vivo aún! Mario tiene muchísimo más ataque que Luigi. Es flipante. Siempre... Por mucho que lo has intentado igualar, siempre hay... Una... Predominancia. Eh... Vale. Una de estas por aquí. Imagino que le he llegado a pillar. Tomo. Voy a hacer un mega ataque. Uh, qué mal lo he hecho. Eso es un genial solo, eh. Ah, un poco mierda. Pero bueno. ¿Dónde está frito? No le voy a subir realmente rápido al... Uh, me salto. No. ¡Oh, oh, oh, oh! 2.92. Sígueme al lado. Vale. Hay más pasillos por arriba. Pero vamos a ir de momento por aquí. Mierda. Buf. Es un buen coñazo, tío. Ahora sí que estará bien. Uh, como ya. Oh, se ha ido porque se le ha quemado el pelo. Me hicimos en esto. Nada, me sobran los jarabes y tal. No hace falta... No quiero pegarte. Vale. Vale, esto es para el... Para la sopa. Sopa calentita. Por algún motivo esto genera un molino. Un remolino. ¿Qué pasa si se le ha quemado el pelo? Si, ¿qué pasa si se le ha quemado el pelo? No, no. Veo. No, no. Vámonos. 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 Imagino que nada, pero... Los bloques secretos los veo, en teoría Tendría que ser capaz de verlos todos No puede ser nada No puede ser nada, sí Joder ¡Oy, Bob! ¡Ay, muy feo! Es que me voy a quedar sin tándem, ya ¡Oh! ¿Cómo? No entiendo, o sea... El martillo nunca llega a darle a... ¡Oh, Mario se le baja el ataque, mira! ¡Ah, no! ¿Qué ha sido? ¡Ah, la defensa! Ah, porque no estaba caído Es que he visto que se le bajaba algo, ¿no? He visto que no, el ataque no era ¡Ah! Vale, ya ha subido a defensa por estar en el estado Vale, vamos a hacer el... Super ataque rayo ¡Ay, no era este el que quería! Este es solo un objetivo, sí, imbécil 50, es el mega veneno ¡Ah, soy idiota! Podría haberlo matado, tío No Es el ataque rayo normal o algo así Pero no es el super ¡Hala! Más daño Siempre daño ¡Oh, no! No me ataques, por favor ¡No! Encima le pidan al Vigi ¡Jolín, qué mal! ¡Bum! Esta no me la esperaba Lo mismo me muero, ¿eh? O me tomo un fruto O... ¡Ah! Es que no me quedan Me ataron un mega fruto estos Fruto maxi ¡Uf! Venga, uno de estos ¡Ricos! ¡Uh! ¡Qué justo ha ido! Vale A ver, ¿cuál es el bueno? Es este, ¿no? Ese es Uno de esos Si los revienta, claro Están los puntos tándem Pero... Revienta ¡Jolín! Cinco ataque Le acaba de subir Y más los tres míos Madre de Dios Ocho Si es que está rotísimo, Mario Lo cierto No me ha visto esto Lo he pasado por alto Judía Juajua Juajua Y medalla fugacidad Pero son las que me valen Yo quiero las otras judías Son las Jiji O no sé qué Son las verdes Las juajua Está bien Porque te hacen los de daño Pero necesito de las otras Entonces Un poco de M Tío, me da mucha rabia Que reaparezca ahí ¿Dónde he ido? ¡Oh! A lo mejor si tiro El agua Las apaga El agua El agua da una vuelta Y tal A lo mejor Imagino que sí Sí Pero esto que no se ha abierto Ah, esa puerta Primera noticia Uh, estamos ya casi arriba Esto huele Estamos arriba Esto huele Que estamos arriba No nos debe quedar mucho El juego Hemos visitado Todas las zonas El vino puede subir ahí No hace falta hacerlo corriendo ¿Hay nada? Sí Ha desaparecido Hay que hacerlo corriendo Me mosquea el barril Pero no puedo hacer nada con él A ver, técnicamente ¿Llegamos? Uh, no No llegamos Ni de coña Sí que hay que usar esto entonces Pero ¿cómo? ¿Habrá reaparecido el barril? ¿O simplemente No? No A ver El caso es que no llegamos Corriendo ¿Me queda algo en el mapa? Yo creo que no No, el mapa lo hemos visto ya entero Sea lo que sea Tiene que ser aquí Realmente es por tiempo A lo mejor Hay alguna cosa que no hay que hacer A ver, un momento Sí, es por tiempo Pues que no llegamos Está demasiado lejos Está muy lejos, eh Uh, pues no Sí que se llegaba Bienvenidos Nadie había conseguido Llegar hasta aquí Soy los primeros Quiero recompensaros Pero no hablo de pie Sentos, por favor ¿Me va a hacer el chungo? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué se lava la cara, Mario? ¿Cara de qué? ¿A quién queréis llamar? Señorita Jiji Señora Joja Señora Jaja Señora Jiji Parecen las... Es el nombre de las judías Las que yo quiero ¿Cuáles son? La Jiji, por ejemplo Vaya, vaya Qué buen gusto Señorita Jiji Preséntese Ay, su madre Soy Jiji Jojo ¿Ya habéis terminado de trabajar? Pues ahora sentaos Y relajaos Venga, venga Ofrecamos un buen servicio A estos señores Ah, es un combate Ah, vale No hay motivo De pronto es un combate Copón Ay No he sido suficientemente rápido Señorita Jiji Nivel 29 Buah, no soy nada rápido Bueno, eso es excelente Ah, eso es genial Qué mierda Nunca toques a una chica Con permiso Ahí va Dios No estaba preparado Para ese ataque Ah, si eres animal Pues este es peor, ¿no? Ahí, es un Vale Ahora no entiendo Vale Ay, qué mierda No le da el botón bien Ah Usate un super fruto Al menos Oye, la otra ha salido Ah Por medio microsegundo Que no le ves Te comes una mierdiza Una mierdaza Jo Tengo allá Uh Está casi, casi, ¿eh? Ay Yo imagino que tengo que seguir dando Ah, no llevo el excelente ¿Ya está? Qué mierda Señora Jiji, ¿no? Hay que hacer matar a las cuatro ahora ¿Qué haces a mi amiga? Que desagradables Y qué malos Había más, en teoría Para hacer un Marty Había cuatro, entonces Verás ahí, tres más Jorín, pobrecita Eh Ya hemos cerrado ya Ya hemos cerrado ya Ya hemos cerrado ya ¡Adiós! Imagino que todas las señoras Eran la misma, ¿no? No se van a inventar cuatro bosses Para luego no ponernos Bueno Está bien, imagino Me va a tomar Nada Vamos así ¿Qué monedas? No sé si te iba a decir Que en teoría este estaba por aquí No sé por qué este castillo está Bajo el control de De otro tío Solo puede entrar Luigi Qué guarro Solo puede entrar Luigi ¡Venga! ¡Va a la que la jodida estelar! ¿A que le ha puesto la verdadera Y se le ha olvidado poner la falsa? ¡Es exactamente lo que habéis hecho! ¡Esa jodida estelar es falsa! ¡Venga! ¡Dame la auténtica! ¿Qué si le hubiese quedado Mario? ¡Es que ya es muy listos! Oye, mis cosas Ah, no puedo seguirle Vale Me he quedado sin cosas Sí, me he quedado sin cosas ¿O no? Ah, no, está todo ahí ¿Qué mierda? ¿Para qué el rollo Es perder la maleta Si sigue ahí? Ah, ya está Porque era necesario Que Luigi se separara de Mario Para esto No hacía falta, creo yo Oh, oh Se lo va a poner a Luigi, ¿verdad? Yo lo dije No ha pasado nada El concept de Luigi Frase de chica Es algo que parece Que este videojuego Podría hacer Calla Si es un boss No me he tomado nada Estoy sin nada ¡Bien hecho! Estaba claro Que iban a intentar Entregarme una judía estelar falsa No sé yo Mario ¿Qué? ¿Necesitas algo? ¿Acaso quieres admitir la derrota? ¿Qué? ¿Quieres que libere A la princesa Peach? Me temo Que no puedo liberarla Porque habéis intentado Darme la judía estelar falsa Es lo que merecéis Rendíos de una vez ¿Algún problema? Hay dos princesas Peach ¿Pero qué ocurre aquí? La princesa Peach Que secuestrasteis es Una doble Preparé una doble Por si ocurría algo parecido Y desde luego Os la tragasteis No, no, no No lo puedo ser Mario Volvamos rápido ¡Espera! Voy a secuestrar A la auténtica Cueste lo que cueste Es Luigi disfrazado O sea Es Luigi disfrazado ¿Cómo ha puesto la voz? ¿Qué mierdas? Es Luigi disfrazado ¿Verdad? Mario Mario Gracias Sabía que me salvaríais Oh, un beso Oh Ok Es Luigi disfrazado Pobre pringa No, tío Al final me he hecho con la princesa Y la jodí estelar Qué susto Me he llevado con la doble La princesa Vaya Sí que sois malos No está mal para una princesa Y dos tipos como esos Por cierto, princesa ¿Por qué te tapas la boca con las manos? Por el bigote, ¿verdad? ¿Acaso escondes algo? ¿Qué está pasando, tío? Pero Luigi ha hablado ¡Ah, una cucaracha! Pero ha hablado No puede abrir esbirrojiji ¿Has visto eso? Sí, lo he visto Esbirrojiji ¡Sí! ¡Adelante! ¡Waa! ¡Me has engañado! ¡Oh! 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 ¡Eh, qué guapo! ¿No lo controlo yo? ¿O sí? ¿Qué he hecho? ¡Ay, se ha cambiado! ¡Ah, qué guapo! ¡Me gasta luego, chula! Oye, qué guay Está bien Yo decía ya Luis disfrazado de princesa Era una cosa que podía pasar Me gasta luego Una bruzo, ¿eh? Ya nos vemos Vale Vale ¡Uy! ¡Oh! Ey, una juajua De las que ahora no me sirven Voy a ir a las otras Súper chambión Está bien porque es energía infinita Otra juajua Un super fruto Un ultra champiñón Super champiñón No hay mapa tampoco No hay mapa tampoco ¡Esto no son para objetos! Un poco tonto Pero bueno 17 horas llevo ya Madre de Dios Jugadas Y eso que no he jugado Fuera de cámara Para recoger Para recoger judías ¿Eh? Has recuperado la judía estelar Va a usar la capa ¡Aaah! No hay dos sin tres Vayamos tras ellos No Será mejor que vayamos Al reino champiñón ¿Al reino champiñón? ¿Para qué? ¡Qué guapo! Está muy bien este juego Jolín Está muy bien ¡Vivan los hermanos Mario! ¿Estará bien la judía estelar? Muy bien Está muy guapo Tiene algunas Algunas bromas Y algunas cosas muy graciosas Punto de aterrizaje de Luigi Si todo sale bien Luigi debería caer aquí Espero que haya escapado Y esté a salvo Un momento ¿Por qué? Oh Ahí Vale Ya está ¡Oh! ¿Será él? No cae ni cerca Jolín Luigi es muy cómico Está muy bien Y llega este ¡Oh majestad! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Oh, oh, oh! Un aterrizaje perfecto La judía estelar Está en perfecto estado Toma Por cierto ¿Dónde está Luigi? Parece que está forcejeando Por allí Lo que no le pasa a Luigi, tío ¡Oh, oh, 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 oh! Genial, Luigi Se te da muy bien hacer de topo Mario, te dejo a cargo de él Yo debo volver para llamarle a judía estelar Hasta un lugar seguro ¡Ey, ey, ey! ¡Nos vemos luego! Mario, este lugar tampoco es seguro Para la princesa Peach Vamos a adelantarnos y volver a Castillo No me digas Ya ha vivido este desierto Con la princesa Por favor, cuida de Luigi ¡Nos vamos, princesa Peach! Fuera bromas Si este juego O sea, para la GameCube Este juego es como una verdadera pasada, ¿no? Sería como una cosa explosiva ¡Oh! Ve, de momento no hace falta Ah Vale Pero Luigi está como abajo Luigi aún no lo tenemos Míralo ahí ¿Qué ha sido ese temblor? Es ese tipo de verde Así que el red rojo también dará cerca Bueno, de momento ¡Novato! ¡Ata acá! ¡Ata ese! ¿Quién es el novato ahora? ¡Oh! Tendrá otro por ahí Otro novato ¡Ah, cuánta judía! No puedo pillar Porque no tengo a mi hermano ¡Oh, huesitos! ¡Buah! Este enemigo sale en otro juego Copiado En plan igual ¡Uh, espera! No quería, pero bueno Oye, ahora Mario no tiene lo del doble daño Vámonos Vámonos de aquí No me interesa ¡Uy! Claro, Mario no puede subir solo ¿No? Sí, no puede subir solo Estos son como mini avisos De que lo estás haciendo bien No valen para nada Salvo para decir Ah, mira, pues Puedo hacer esto Porque no hay manera De que llegas hasta aquí Antes de De tiempo De tiempo Oh, me ha atado ¿Quién es el boss ahora? Mario no tiene lo del doble daño Que emocionante Es Birdo Vámonos de aquí, querido Quiero estar a solas contigo Y hablar de nuestro amor Birdo es un tío y es gay ¿A quién llamas, querido? Así que vamos a hacerlo como un tío gay Porque es por el canon del mundo de Mario Porque es canon que Birdo es un tío y es gay Nintendo lo quiso feminizar Para que la gente pensara que era mujer No lo es El canon actual es el es que es mujer Pero en su origen fue un hombre Eso es así No es el momento de estas cosas Tras pasar una dura selección Birdo se ha convertido en mi secuaz más fiel Sí, querido No me llames Birdo Llámame Birdita No me van a hacer Nintendo No es así No, es un tío Es canon, es un tío Es gay ¡El nombre es la de veros! ¡Ah! Esta vez os va a hacer morder el palbo Espera a verse una combinación de ataques Un ataque con la fuerza del amor Hasta que tengo una voz viril ¡Ah! No me importa que tipo de fuerza sea Me vale cualquiera La cuestión es que los va a hacer añicos Da igual Acabaré con vosotros Viril La cosa es que es el boss del Mario 3 Entonces Todo Y además quemadura ¡Y el enfadado! ¡Pum! Yo le sigo dando No creo que tenga que darle de verdad Pero yo le sigo dando ¿Cuánto? 258 No es tanto, ¿eh? ¡Hasta luego, Viril! Venga, ya vuelves mañana ¡Ah! ¡Chacuad! Venga, ya vuelves mañana, ¿eh? ¡Jolín! No estoy roto apenas Es lo que pasa cuando solo subes el ataque Madre de Dios Madre de Dios Pobre, pobre bicho Es el judía Es el judía ¡Pero mírate! ¡No vales para nada! ¡Largo de aquí! ¡Oh, no pretendrás que me hagan eso en serio! ¡Ay, qué horror! Seguro que esto es una prueba de alguna divinidad Si la supero, alcanzaré el estereato ¡Estos hombres! Nintendo No me la vas a colar Viril es un tío No me cuentes tus historias Porque al cambiar el Porque cambia el suelo ¡Qué raro! O sea, el mapa de abajo ¿No hay judías? No Ahora mirad las medallas y todo eso Ah, solo con tu hermano puedes subir Oh Vamos un momento a dar un paseo yo por ahí Que me he dejado alguna Son de las Jiji De hecho, también está Mola porque cuando he dicho A ver qué bruja de estas despierto La Jiji era la De las que más tengo O sea, me he equivocado Estrepitosamente Siempre son las mismas estas Todas las que sean de agujero Son las Jiji Las otras Las verdes son en O sea, las Las juajuas son en ¡Uy! Ahí me ha tocado Las juajuas son en Cofres normales Y las otras Tienen que ser en bloques En bloques ocultos Se me ocurre Como Como panorama Nivel 27 Este tío no sé dónde está No sé dónde se ha metido Un nivel 27 aquí Creo que no Creo que no quedan judías Vámonos Vamos ya al Reino champiñón Y Y nada Ya sé Y a seguir Al Reino champiñón Al Reino judía Vamos a ver qué estadísticas Hemos hecho Que no habríamos hecho ninguna Vamos a ver el equipo nuevo Y ya seguramente Terminemos Vayamos a la mamorra final O algo así No queda mucho Seguro Calla, ¿no? Sigues por aquí Oh, vaya Lo han vuelto a dejar todo en la mierda Con Bill Ballas El cielo se nos va a caer encima El cielo se nos va a caer encima Es el fin de la ciudad Huid vosotros también Caen de verdad O sea, me pueden dañar O no creo No parece Este tío seguirá la suya Veo que sí Adelante, adelante Bueno Este tío sigue a la suya ¡Ostras! Lleváis 200 ataques A vuestras espaldas ¡Hala! ¿Os habéis tirado 400 enemigos? ¡Guau! Habéis esquivado nada más Que 400 ataques ¡Ho, ho, ho! Tengo el champiñón oscura Una oración Y escudo antigravedad No veo el momento Que me podáis atletar con hazañas ¿Qué queda? Esquivado 800 ataques Antes aparecían algunos, eh Esquivado... Ah, 800 Es lo mismo Las... Sí, es lo mismo El siguiente es esquivar 800 ataques Imagino que no te podrá dar a ti directamente Simplemente cae como alrededor y ya está Por cierto, voy a mirar primero A ver Ah, vale No tengo más Podría que ser tan gravedad pesada Pero baja todo, tío ¿Qué me han dado? Es con antigravedad Es tontería todo esto Todo esto es tontería Vaquero pijo Pantona amplio corazón Pantona es por... Este está bien Elevante poder reducir el daño recibido Este está bien Este sube la vida Baja 10 el tándem Baja 55 la defensa Este sube la defensa Baja 10 la vida Dice el tándem Este baja... Sube 24 la... Este está el mejor Regenera vida Este regenera vida Me, me voy a comprar este Y para Luigi Este está bien El estelar está mucho mejor Es el estelar, entonces Vale Vale, me da Este es algo nuevo General Y tanque Pero tienes Tus contraataques Son todos basura Y esto igual Tengo la... Están dando la risotada Que es como Simplemente la mejor Pues ya está Ahí te quedas Del café No voy a poder hacer nada Creo Este sitio sigue Intocable El café es que... Ah, es que me faltan De estas, tío Entonces Estas son las... Este es el de ataque Este es el importante Realmente eso me puedo hacer Y estas son las que quiero También el cortajojope Es que no tengo De las verdes, tío Me puedo hacer Más... Más jijíteros Y ya está Me voy a hacer dos Y ya está Que me faltan De un tipo de judías Y no sé dónde están Te lo juro Imagino que estarán En la primera En la primera zona De todas Ahí estarán Ya verás Aunque esas a veces Las dropeaban enemigos Las verdes Me la han llegado A dropear enemigos Pero es que es Una probabilidad Como imposible, ¿no? Ahí está Me faltan las cajas, tío Me faltan judías Para conseguir... Yo quiero Al menos el último objeto De fresor Oye, amigo Se te está muriendo el mundo Al menos el último objeto De fresor me gustaría ¿Hay algún amigo Que te dé judías? Me lo... Me lo instalo Y ya está Me instalo un amigo Bastante raro eso Oh, Mario, Luigi Es terrible Están construyendo El reino judía Nos llueven bombas Es el castillo de Bowser Uy, mucha gente Cerrado Si me muero calor Enciendo el... Está volando el castillo Ay, qué guapo Es la represalia De Bowser Jiji No podremos resistir Un ataque aéreo No es mierda de sistema Ey, ey, ey Defensa que tenéis Hemos puesto a salvo a Peach Y a sus amigos En Lilith and Piñón La princesa Peach Está a salvo de momento Hay que hacer algo Con el castillo de Bowser Es terrible ¿Cómo? ¿Que conoces el castillo de Bowser? ¿Que lo conoces Como la palma de tu mano? Supongo Estupendo, vale Mario y Luigi Conocen bien el castillo de Bowser Sería estupendo Que fuesen ellos también 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 lo hemos hecho todo No, esto es problema nuestro No podemos abusar Más de su buena voluntad Es verdad, pero Ey, ey Tened mucho cuidado Hijo mío ¿A dónde vas? ¿No irás solo Al castillo de Bowser? Majestad Pensemos una solución De acuerdo Quedarnos sin hacer nada Es inútil ¿Y qué hago yo ahora? Ah, me marca que vaya El castillo de Bowser Como concepto Dame una pista o algo Primo Me quedaré bastante quieto Si te haya castillo de Bowser He echado un vistazo Ahora que salir Imagino Si salgo me dirán Dónde ir Y si no la princesa dice Que está en Lily Champiño Ah, vale Me pregunto Si conocemos a alguien Que pueda volar No se me ocurre a nadie Ah, sí No había un pájaro Mega guay del príncipe Si yo fui ese más joven Idiota es el príncipe Aunque fuese agarrado su pierna Bueno, hablar no sirve de nada Conocimos a un pájaro Súper raro Pero no tengo ni idea Dónde está Alguien que pueda volar Es que me suena el pájaro Pero no tengo ni idea Dónde está A ver, aquí está el aeropuerto A lo mejor el aeropuerto Vale para algo O no, no lo sé Por probar No vamos a pedir un avión Se han cacerado todos los vuelos Vaya, hombre Me da que no es aquí Me da que no es aquí ¿Dónde estaba el pájaro, tío? Es que había un pájaro Pero no es donde Está No me suena Imagino que ir en la dirección Del castillo de Bowser Es tontería Porque no está físicamente ahí Es como el cuadrado De las Islas Canarias Pero bueno Se puede intentar, oye Oh De las Juajua, tío Y estas serán las otras Jiji Jiji Qué penoso Es que había un pájaro, tío Bueno, ¿dónde está? Estoy seguro De que yo he visto un pájaro En lo alto En lo alto de algún lado Pero claro Ponte tú a buscarlo ahora Es que... No hay tampoco Como ningún sitio Que yo no haya visitado ya, ¿no? Se me ocurre La montaña esa que hay Puede ser ahí No me ataques Por favor Me da mucha pereza Puede ser la montaña esa También sois una mierda Dando vistas, colega Estación de vagonetas Pueblo Juajua Era arriba, ¿no? Sí, claro Era arriba del pueblo Arriba del pueblo está el dragón Eso dijo En su momento A ver De aquí hay judías Estos son judías Mira, está por ahí A ver Sí, perfecto Es por ahí A lo mejor Aquí están los judías De las buenas De las que me interesan a mí Mejor combate Si empiezo atacando Los gano Automáticamente 612 Me imagino Que hay que ir Donde el dragón Eso es una mala Un momento A nada Tenemos que hacer Como 4 veces más daño Si estamos Uno encima del otro Son de las Jiji, tío Qué poca vergüenza Ni siquiera son de las O sea, no son de las Que me interesan Ni siquiera Uh, qué pereza Mira, una jaja Lo sueltan las judías A lo mejor tengo que empezar A luchar contra ellas De verdad Es como una probabilidad Que la suelten estos Sí Oye, pues mira O sea, solo lo sueltan estos Toda mi vida Huyendo de ellos Ahora quiero matarlos Y más si Y más si lo hago Automáticamente Solo si es brillante Hombre, podría poner El objeto ese que hacía Que si los matamos Ah, no sé si lo tengo ya Si los matamos rápido Me dan más Por cierto Vamos a quitar esto Creo que eso me parece Un desacierto Y una mierda Que las judías enterradas Sigan siempre del mismo tipo Siempre del mismo tipo Más de un desacierto Pues venga Acabas con 90 de esas Y de las otras Te faltan Entonces Qué gracia tiene Vamos para arriba No No vamos porque va a ser Una de las Jiji No, por una Jiji No voy Jodía Qué bueno Si los hubiese matado Más de esos Pero mucho más Voy a imaginar Que es aquí Donde el dragón Tengo la mierda Tengo la mierda Tengo la mierda Se me ha olvidado Cómo se hacía esto Puede ser Oh, pues no ¿Cómo era esto? Así no llego, eh Espera Ah, sí Copón Esta la puedo quitar No lo sé Da igual Ve, no voy a hacer la judía Ni de enemigos judía Estos Otra 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 Una Un poco le da Sobrao esto Pero bueno Si me dan judías Es lo importante Esto lo podemos quitar Ya Me cago en la mierda Ese imbécil Ojo, casi Una judía Me encantan estos combates porque son realistas Es lo que pasaría realmente si Mario saltase Pero bueno Espero que sea aquí, la verdad Y no haya venido hasta aquí Haciendo el imbécil También es que es muy raro porque no ha cambiado nada Del nivel, o sea, es igual Jolín No llego No llego No, es que ahí no llegas tampoco No No es esto se hace así Imagino que no No, esto no Imagino que desde luego esto nos hace así Pero ¿por dónde era esto? ¿Por dónde era esto? Por favor Por favor que sea aquí Que sea el dragón este de aquí arriba Ay, si no, ni siquiera está Ni siquiera hay dragón Jolín Chaval Me cago en la mierda Ni siquiera hay dragón Uff Esto vale para algo A lo mejor se le ve o algo Nada No hay absolutamente nada No hay nada que llame la atención Es el reino y ya está Ni siquiera se ve el castillo de Gosen Ay, qué basura Qué mierda Qué mierda Qué mierda Ay, quién vuela entonces No conocemos a nadie que vuele Solo al dragón Y no está Esta también está cogida ¿Quién vuela? Es que no Lo voy a tener que volver a mirar Es que no sé quién vuela Esa es de las malas Tiene que ser una caja de estas doradas ¿Quién vuela? Estos los hermanos martillo Ya no están Podemos ir por ahí Por ahí no hemos ido O sea, por ahí había un Koopa, creo Vale ¿Qué tenía esto? ¿Qué he dicho que te daba? Ah, vale Un super de todo, ¿no? Vale ¡Eh! Está aquí el pájaro Ahora vamos a hablar con él Jolín Ojalá hubiese mirado antes Ojalá hubiese mirado antes Que el pájaro estaba ahí ¿Era esto lo que no podía atravesar? Vaya Eh, ¿qué pasó? Eh, esto ya No necesito monedas What a waste of time Llegamos una hora, más o menos Así no No lo acabamos hoy Quiero acabarlo hoy Ya, me gustaría bastante Pero Lo estoy dando ahora ¿Dónde iba esto? Vale ¡Ahí hay un bug! Aquí hay cosas ¿Por qué no he venido por aquí nunca? ¿Dónde estoy yendo? Jolín ¡Jolín que pasa! whisper Dime Fíjate ¡Fíjate! Dime ¿Dime patience Dime Pásico Dime 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 ¡Hala! ¡Está! ¡Qué triste, madre! Y supongo que el bú abrirá eso. ¿Hay que dejarse caer o qué? ¡Ojo, Dios! ¡Soy súper imbécil! Muy inteligente por mi parte. Creo que podría haber subido con el... No, no podría. ¡Ay, Dios! Estoy de los saltitos ya. Es un juego de maricuille. No debería estar así, pero bueno. ¡Ay! Vamos, por favor. Esto lo podemos quitar. Por favor, que sea el dragón el que nos lleva. ¿Qué? ¿Que el castillo de Bowser ha atacado el reino judía? ¿Que el príncipe se ha marchado? ¡Vaya, vaya! Eso es grave. De acuerdo, agarramos. Vamos al castillo de Bowser. ¿Estáis listos? Sí. No. ¿Cuántos objetos? ¿Cuántos de estos tengo? ¿Cuántos judías he pillado? ¡Ah! ¡Tengo cinco solo! Si pillo una más, me puedo hacer el último café. Es que veo que esto va a ser el final del juego. Vamos a hacer nuestro último café. Sí, sí, sí. Esto va a pesar. Espera. Si va hacia la derecha, hacia la derecha, tiene que haber judíos de estos. Seguro. Es que si me lo quité de encima, tío. Aquí tiene que haber judíos de estos. No. Me suenan. Aquí tenía que haber enemigos. Probablemente fuesen judíos. Digo, perdón. Es muy insultante eso que he dicho. No lo estaba pensando. Como decía judíos de esos, no estaba pensando que... Estan bien a ser judíos. Pues no, no lo son. No parece. Entonces son solo cosas del... De la zona esa. Como ya, ochocientos. Vamos a ver, esa zona ya habrán spawneado. Me he cambiado de zona, imagino. Qué bien, qué divertido. Ay, va Dios. Qué poco le queda a este juego ya. Y yo me... Frustro intentando alargarlo. Venga, va. No tienen que ser muchos. Ah, no spawnean. Han muerto, de verdad. Joder, chaval. A los alrededores de la Sampiñón habrá. Me suena que sí. Pero no lo sé. Es que si hay en los alrededores de aquí, incluso ya... Ya directamente me meto. Lo compro y ya está. El tío del amiibo. El más feliz del mundo. Tiene que haber enemigos de estos. Yo he visto. Oh, y eso. Pinchones, no. Quiero judías. Por favor. No hay. Ahora no hay. Tío, dónde he visto yo de esos. Son enemigos más comunes de los que más hay. Me cago en la leche. No lo he matado. Qué desastre. Estos no van a soltar. Es que solo sueltan las judías. Me voy a quedar sin el café. Pero me lo veo. Facilísimo. No creo que esos tengan. Es que... Jolín. Uh, me ha dado una. Ya está. Ya me puedo ir. Me quedo sin ataque. Pero al menos su último objeto lo cojo. Sean los enemigos que tengan algo de judía. Joma otra. Buenísima. Ya me puedo volver. Ya me da igual todo. Ya los tengo. Ya las tengo. Son los enemigos que tengan algo que ver con las judías. Solo me va a dar para hacerme el último café. El que te sube tres de una característica aleatoria. No es lo mejor del mundo. Pero bueno. Así vemos al profesor Fresor ya de una vez. Dame café estelar. Sí, la última. Qué asco, tío. Esos aguachirri turbio. Asco. Enseñó un cortajo. ¡Ay! ¡Ah! Aquí estoy. Hace muchísimo tiempo que no nos veíamos en persona. Señor. Parece que está algo transparente. ¿Se encuentra bien? Mi último invento es este traje con el que cualquiera podría ser un fantasma. Pero todavía estoy trabajando en él. Es un gran producto. Entonces, señor. ¿Se va a convertir en un fantasma también? Pobre Luis. Pero aunque sea un fantasma, puedo probar las bebidas. Ya veo. Es un sabor que recuerda. Seguro que estamos sustrastrando fantasmas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estaba genial! Toma. Has conseguido una cinta cobre. ¡Ja! ¡Buenísimo! A ver. ¿Qué hacen? Dobla el valor de tus puntos, bigote. Vaya pedazo de tremendo cacho de trozo de mierda. A ver. Es crítico casi asegurado. Pero... A ver. A lo mejor tampoco hay más bloques ocultos, en realidad. Bueno, es como hacer mucho más daño, imagino. El problema ahora es que Solo puedo hacerme esta y esta Tan de mi velocidad Ay, las de tan de esta ya bien Creo que voy a pasar Y ya está, ya los he hecho todos los cafés y ya está No me falta nada más Podría hacerme más cafés Pero es que ya da igual Si hubiese farmeado Es que no me acordaba Que eran esos los monstruos que los Que los daban No me he fijado en ningún momento Ahora, vámonos Es que me acordaba que había un dragón No sé dónde estaba Pero que había un dragón Coño Yo me quedo aquí Si queréis ser el castillo No hay más que avisarme Música Bueno, ahora no vemos los bloques invisibles Pero es que ya da igual Prefiero tener los bloques suerte Que eso me va Me va a hacer una mejora visible Vaya hombre La primera en la frente Oye Son francotirados Francotirad mierdas Ja Te voy a apuntar otro Pero Cómo eres así De tirármelo tan lento Tío De verdad Eso es un asco Es muy lento No Te voy a pillar bien los tiempos De esta gente Pero bueno Jolín Luigi Cómo estás De champiñones Están parados Los millos estos Vale Si se le cae encima Es una bola lenta Y si se ve Y si simplemente la disparas Es una rápida Ultra fruto Toma ya No sé que habrá abajo Pero Oh Me va a matar O puedo luchar contra él Puedo luchar contra él Es un Este que te mata Es un big bala Es un big bala Con un escope Es un big bala Con un escope Están parados objetos Está prohibido El salta Qué feo Oh Qué poco Claro Mario no puede Me imagino que tienen como Vale No tanta vida Pero mucha defensa Típico de un fantasma Vámonos No 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 me ataques Por favor Me da mucha pereza Ah Hay que hacer un Hay que hacer un Una hélice Quedan berros Te lo pones así Para que llegues confiados Al final Joder Chaval Lo voy a hacer ya con el turbo Ya está Se acabo luego con el turbo Soy incapaz Ahora de pronto Me pega Un golpe cerebral No soy capaz Qué imbécil Qué imbécil tú Cuarto de Iggy Este es el cuarto de Iggy Así se llama esta zona Ah de verdad Hay que luchar contra esta gente Recordemos que en el Lo de los minions Estos todavía están Poseídos Bueno este no No pero Ay que me han cambiado Los controles Los tengo al revés Todo lo usa con los controles Cambiados Eso puede pasar Os voy a hacer picadillo He tirado vuestras características De nada Bueno Mario sigue teniendo Como un daño De la maldita leche Si que tiene como Doscientos catorce Así que Pero le ha bajado Toda la defensa Vale Ahora es Luis El que tiene todo el ataque Oye no Perfecto Tiene más ataque El que hace el El ataque Creo que te he matado Wow A lo mejor eres una pedazo De mierda De vos O sea en dos Golpes Mato a cualquier boss Perfecto Me gusta la verdad Bastante Está bastante bien Y eso gracias a que A la build del daño Algunos no confiabais en ella Otros estuvisteis firmes Hasta el final Así que Olvidaos de todo Y seguid Con la build del daño Que es la única build Que de verdad funciona Queréis matar A los bosses de un golpe En un turno La build del daño La única build Que funciona Bueno pues has muerto O sea el castillo Bouser consiste En ir matando Bosecitos Esto hace algo Ahí va Dios Ah no se vuelve Al principio Paso de ti Cuarto de quienes Ahora Por cierto Esto es nuevo Porque los Los What En serio Si pillas uno de estos Tienes que hacer Un combate Me coca botón Pues mira Un ultrachampión Que me acaban de soltar Un ultrachampión Que me voy a tomar Me he tomado dos Pero ha sido por el pincho Ha sido por Ha sido porque me han disparado aparte No Si osea me han tenido que disparar aparte Pensaba que le había dado al Al kamek Me hace como una gracia tremenda La bala con escopes Ay pero es una mierda No se esquivarlo Adiós Luigi Adiós Luigi Ha He muerto Lástima Es la build Del daño Jo Ahora si Tiene patitas La bala tiene patitas Si tiene patitas Puede ser un personaje Del smash Eso es así El golpe suerte Es como muy gracioso Que tiene una bala pequeña Y luego salga ella Porque hay un montón De francotiradores En el castillo de Bowser ¿Cuál es la ¿Cuál es el lore Detrás de eso? Ah mira Eran esos Esos que me daban antes No quería Pero bueno No hay más remedio Ah Ala Les ha curado Les ha curado Por ser elemental Les va a curar No Que feo Que pedazo de mierda Les ha curado Joder Chaval Otro Los dos seguidos Chaval Oye No tendría que tener El de Kamek Tendría que tener El mío No estaba ni atento Jolín Chaval Que asco Jolín No he saltado Siquiera Sí imbécil Jolín Me muero Me muero No me voy a morir Es que no esperaba Que sobrevivieran A ese ataque Nada Ay No me volvía A uno de vida A uno de vida Ahora leche Se ve que apurar Un poco Oye Le dan toda la cabeza Que mentiroso Lo armé Mi zapato Estos combates Es mejor Cuando se adelanta Pero Bueno Ay Dios Ha estado difícil No No gracias No quiero No me interesas Si esto funcionaba así ¿No? Me ha chorrado Esta no es la habitación De nadie todavía Esa va a ser Hay aún más Morton Vaya Me imagino A lo mejor Te voy a reventar No sé yo No le he quitado No le he quitado mucho Pero Vaya Vaya No me he esperado eso Buena Bastante 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 justo O sea Un ataque que no puedo esquivar No puedo esquivarlo No puedo contrae ese ataque Joder Menuda mierda A ver Es un problema Porque Es un ataque que requiere Que Mario y Luis salten Como a tiempos dispares Los mejores ataques Son los que solo quieren Spamear Una cosa A ver Que ahora me lo va a hacer Seguramente Si Jolín Ese imbécil Deberto Lo juro Hoy Y me paro Por algún motivo Decido pararme Voy a intentar matarlo Y ya está Era yo jugando Contra su vida No podía ganar Me sorprende Ahora No No Y encima hacer esto Si saltaba mal antes La vuelta del daño Tiene sus problemas Que es Esquivar ataques Una vez Ese o así Se ha superado La vuelta del daño Es la mejor Vale No hay falta No hay falta Tocar nada El bueno Ah Te juro No alcanzo Con ese Venga No te puedo quedar Mucha vida Ah Está vivo todavía Ya está Ha costado un poco Lo justo Da un champiéndolo Cada uno Quedan cinco Jolín También es canon Que O sea Bueno a ver Es que también El canon Va cambiando Porque En la serie Esta de Super Mario Bros Esta Que hicieron Juvenil Eran los hijos De Bowser Y Bowser Los llamaba Como hijos Pero Ahora son esbirros Simplemente Ahora los El único Lo dijeron El único hijo Que tiene Que tiene Bowser Es Bowser Los dos son 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 esbirros Aunque sean Koopa Son esbirros No creo que me va a dar Para pasármelo A ver Este era muy obvio No ha hecho falta Nada más Ay me están tirando Pelotitas Qué asco Ya se había dado Que me iba a caer Suéltame No No quiero hacer eso No gracias No estoy interesado ¿Por qué te cae en un salto Aquí? Un buen puzzle Este sí que tiene Más miedo Siguiente Koopaling Lemmy Ponía De aquí No salís Este estaría En el juego original O sea Todos estos combates Solo puede saltar El de arriba ¿Cómo va esto? ¿Qué es lo que les diferencia? Este se mueve más rápido Se mueve un poco más rápido Estos Estos se usan Como En todos los Marilu Y hay un enemigo Que hace esto Bueno Era ese Obviamente Se van a volver a liar O vale Mira que le he pegado También al de delante Solo por Cercanía Tuvo más suerte Chaval Oh Se te ocurrió Un mega ataque Ostras Un ataque más poderoso Del Luigi Super ataque ciclón Me mola bastante La verdad Quiero ser partícipe Del super ataque ciclón Oye Jolín No me lo esperaba Bueno Está muerto Traje piraña Se me suena Puede ser que sea una mierda Me suena un montón Me suena un montón El traje piraña Como tal La build Del daño Muchos no confían Es que realmente No me hace falta Ni puntos tándem Porque tengo tanto daño Que con dos Los reviento Quien sea ¿Qué me has abierto ahora? Vale Ahora sale agua Va a ser un momento El traje Baja Ah Pero baja Van a bajar la defensa Sube 20 el tándem Poder de down 7 Con el golpe de suerte Vamos para allá Me baja la defensa Pero O sea que el Luigi Ahora se mueve Aún más Mira Me hemos empezado Con un salto Así a Kamek De un golpe lo mato Me baja la defensa No tendría que ser al revés No subía la defensa Cuando Cuando recibía daño No sé Es que Mario sube 5 de daño cada vez La build del daño es fuerte en él Un ultra jarabe Ah ya he oído esto Me quedará agua Oh Mierda A ver Ah Pero como he podido fallar No No pillo exactamente Donde está el bicho Jolín Donde está Es No se le ¿Cómo? O sea No entiendo A ver O sea Yo estoy colocado bien Así lo hemos movido Pero estaba muy abajo ya Ahora tú Ahora tú Consigo sobre el plan Yacity Donde está Pregunta Pregunta ¿Ele es seguro? Ah, obviamos esto ¡Guau! Y ahora es un montón de gente ¡Ay, que oscura! ¡Qué mierda, de verdad! Pues yo todavía soy automático ¡Ah, se muere! Me pirro En fin ¡Ay, me he equivocado! Soy imbécil Que me quedé sin champiñones, ya verás Cuarto de Ludwig Este es el más inteligente y a la vez el más mierdas ¡Qué voz! ¡Qué canos de dar la lata! ¡Oh! ¿En serio tengo que...? ¡Uf! ¡Qué coñazo! Ya, madre de Dios, gracias ¿Se ha ido? Sí, yo quiero luchar contra ti Si no es que no quieras Me apetece reventarte la boca ¡Ja, ja, ja! No tenéis nada que hacer contra mí No me pienso contener Que lo sepáis Luego no me vengáis llorando ¿Por qué esto me quita tanto? ¿Por qué esto me quita tanto? ¿Da fugis da de ataque? ¡Ja, ja, ja! Me encanta Bueno, ok No voy a decir nada He ganado Se acabó Puño Bowser Sí, sí Luis te preocupa un montón ¡Hombre! Bueno, a ver Está bien que algún combate sea así Realmente eso tenías que preocuparte de uno Que sobreviviera uno Y le pegara Y ya está Vale No sé si va a haber un este de curación cerca Esto por ahí no lo... Lo he de aquí Pero voy a volver un momento Que si no tengo ni que gastar champion ni nada Está bastante bien Llevamos una hora y 41 minutos Nos quedan aún 3 Kukalinks Bousy no está en este juego Imagino que porque como Bousy se trata como... Como Bowser de joven No, bueno, no lo sé No, porque en el siguiente sí le sale En el siguiente no En el siguiente se trata como Bowser de pequeño Pero luego Luego está el de las pericias de Bousy Entonces ese sí que tiene a Bousy como tal No sé, ya veremos No sale en este juego, pero Así seguro Ay, por favor No quiero luchar contra estos Y encima de espaldas Es que me cago en la mierda Dos Kamex Me da miedo el otro La verdad No me gusta Bueno 100 de vida O sea, hermano chombo Y iba a decir Imagino que va para Mario Porque ha girado en la dirección contraria que antes Aún así es como muy difícil de ver, tío Ala, ya está Joder Eso se puede pasar por ahí Paso eso ¿Pero Luigi puede? Ah, sí, sí que puede Ah, vale, vale Lo capto Tengo que ir por aquí Por aquí ¿Puede pulsar este? Vale, tengo que pulsar este Claro, hay que volver Hay que volver a hacer a Mario pequeño Ajá No un poco más surilla, pero bueno Es lo que hay Ay, aún no lo hemos cambiado Ay, va de Dios Nos podemos ir ya ¿No? Ah, no Demasiado bonito Creo que esto Hay otro Mario Otro Mario En el que esto también está Ah, no No, por favor Jorín No, por favor Que no mata ningún bú Me revienta Me cojo un bú Me mata Y de espaldas Maravilloso Tiene dos ataques de Maravilloso Muy bien ¿Qué hacemos ahora? No puedo salir Entonces Tengo que sobrevivir a este Y huir Dios, que es imposible para mí No me va a decir Ay, pero me salgo del sitio Uf, que asquito Chaval Paso de los objetos Voy directamente al Al lugar Que allá donde es Ah, vale Joder Esto está hecho una mala fe Te lo juro No, tío Vete Estos niveles Estos niveles Molan Me hacen bastante gracia Si no hay enemigos Bien Si no llegas A la vuelta A la vuelta A la vuelta parece Jojo Ah, no me lo creo Joder Chaval Lo he hecho súper bien Bien Ah, hay que volver Es verdad Lo está imaginando Pues por un Ultra fruto y un Ultra champiñón ¿Qué quieres que te diga? No son nada De otro mundo Uf, que justo ha ido Ahí me caía Oh, no había visto El Bien Qué buenas referencias ¿Por qué Bowser Tendría algo así En su En su castillo Si no es porque Está traumatizado? Mario le causa Serios traumas En realidad Vamos a olvidar Paso de eso Sea lo que sea Me da igual Paso de eso Creo que estamos A tope de vida Uh, esto otra vez Bueno, esto estaba Graciose Espera Hay que quitar los pinchos Ahora Esto me hace gracia Ajá Ajá A ver, se va a quitar A tirar algo A ver la liadita ¿Dónde me va a llevar esto? ¿Dónde está la liadita? Oh, mira que bien Aquí está la liadita Esto será vuestro final Díselo a tus hermanos La verdad Atontados Sí, vosotros A ver qué os parece esto Cuando esto llegue a cero Se os acabó el cuento Este tío no entiende Este tío no entiende Vale, esto es igual Vale, esto es igual ¿Qué? Ah, vale Salta Mario Y luego salta Luigi Vale, vale, vale Jolín Que completo tú Gracias por la información No estaba pensado esto De igual De igual porque a Luis Iba a hacer Literalmente lo que acaba de hacer Iba a reventarlo Venga, hasta luego Venga, hasta luego amigo Es que vuela un huevo Nada, estoy vivo Ah, basura Ese golpe se me hace muy raro de dar Tiene mucha vida este, pero Y este golpe no hace tanto daño En realidad Ah, mierda No sé si lo he hecho bien Creo que no, 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 no No es excelente De eso luego Me han faltado un par de vueltas No le he dado bien con el dedo Le he hecho bastante, pero Aún así Jolín Me ha matado No me esperaba esto, tío Qué horror Soy malísimo esquivando ataques Y Y como tengo el este de La build del daño Me va a matar Me va a dar un golpe ¿Qué otro ataque atandem tengo? Es que estos son peores ¿No? O sea Van a hacer menos daño Que este Con la simple cantidad de manada Van a hacer menos Con la simple cantidad de manada van a hacer menos Venga, si sobrevivo a tu ataque Venga, si sobrevivo a tu ataque te reviento Solo tengo que sobrevivir a lo que me hagas Si es el del fuego, bien Si es el del salto, mal Vale, bien Vale, fatal Estoy muerto Me curo o la ataco Me voy a atacar Aunque en realidad es Luis el que hace el verdadero daño María hace bastante poco Si sobrevivo a su ataque ahora El del salto Buff Oye Míralo Se lo he hecho súper despacio Soy incapaz, eh Jolín Me da como súper mal Es que seguro que en el siguiente turno O sea, el siguiente turno le mataría Pero claro Tengo que llegar hasta él Si yo al siguiente turno lo mato Pero no llego hasta el siguiente turno O sea, el último con suerte Venga, en uno de fuego, por favor Es que voy a morir Como que no lo entiendo del todo, tío Oye, para ya Que sinvergüenza Que no para Le da una cura Que esté a tope Vamos Luis Y si hace este ataque ganamos Hazlo como tú sabes Así, así Golpe, suerte Golpe, suerte Golpe, suerte Muere Esto está vivo aún Le tiene que dar nada, tío Ahí está Jolín Se va complicando la mierda esta, eh Con mi Bowser También tenía el puño Bowser o algo así Ya quiero mirarlas Jolín Llegada Un hombre Y no Toda la mierda Esta es nueva Pues what's up Bueno soll date ¿Qué? Voy a mandar La segunda Una Un hombre Era una Un hombre 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 No sé cómo se llega a esa, pero me da igual. Llamamos ahora dos horas, jolín los boosts, qué asco, es que es imposible. Ya, si me da más miedo ese tío, lo prefiero matar, no lo he matado. Ya, ahí te he dejado sin. Es nivel 35 este tío, eh, fuera bromas. Vaya. A ver, el boost. ¿Te subí un ataque? ¿Por qué? El boost es como tres golpes y ya está. Ay, pero en serio, después de un otro directamente, pero menuda mierda. ¿Puedo huir? Ya, pero es que va a venir otro. Si, por lo menos puedo comerme championes. Es que hay que matarlos sí o sí, o sea. No hay otra, o sea, el boost nos va a pillar aquí si hay que hacer estas maniobras. Alá, son tres golpes cada uno, lo cual está bien en realidad. Venga, el villi. Venga, el villi. Vamos a hacer que yo llegue un vídeo muchísimo más largo y ya está. Bueno, pues llegamos a dos horas, pero no me apetece ponerme a cortar y tal, y esto lo acabamos hoy. En el siguiente, ya, vamos a seguir con los esbirros de Bowser porque me lo quiero pasar también. ¿Queda uno todavía? Joder, chaval. ¡Qué asco! Ay, soy imbécil también. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Está bien encenderlo? No parece. ¿Qué hay que hacer? No llegas, eh. No... ¡Muchas! ¡No! 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 Pero ¿para qué? ¡Ah! ¡No! ¡No! No veo bien las distancias de esto. ¡No! O sea, no veía que estaba arriba Pensaba que estaba como... Diciendo Oh Cambia de dirección Cambia de sentido, perdón Cambia de sentido No, hay dirección La dirección es la misma Hablar con propiedad Amigos, las matemáticas son importantes Vaya Me da desgracia porque sigo moviéndome En el... En la zona más... Uh O sea, ves que en vez de ir hacia la izquierda Debe ir hacia la derecha Ah, vale Creo que estoy bien de maná y de todo Imagino Estaré bien Se ha parado Ah, han girado Para luego volver, imagino Imagino, imagino, imagino Da igual cuánto lo intentáis No será suficiente ¿Y esto para qué? Ah, para separarlos Amigos Amigo Ya lo entiendo Vale, a ver Entonces el cambio es con este No, el cambio es con este Jolín Jolín Es liante porque el cambio... O sea, son teclas muy raras Entonces es B Luego cambio Vale Vale Al menos no hay que hacerlo como 80 veces Simplemente le das una vez y ya está Okidoki ¿En serio? ¿Que es la misma bomba o qué? Vaya, es una copia de los dos Es una copia de los dos anteriores Ya sin ideas Jolín No sé cómo... Iba a decir, no sé cómo he sobrevivido Fácil, no lo he hecho O sea, me ha salido como súper mal La duda es ahora Con Luis, ¿qué hago? ¿Me curo o...? O uso el ataque Si uso el ataque me voy a morir Porque no está Ni siquiera estaba en el modo Enfadado Entonces No iba a morir Ahora entra en el modo enfadado Vale Me equivoqué Con lo fácil que es Bloquear esa, tío Lo que me molesta Es que ahora pierde el turno Mario Entonces Vuelve a tirar ella Ah, no Pues venga Un tándem No está muerta aún Jolín, ¿cuántos? Ah, la he perdido Vale, ya la he visto Es que si te da uno Te dan todos, ¿eh? También muy feo Es que si te da uno Te dan todos Si te dan uno Todos los que vayan detrás Te van a dar Porque no puedes No puedes esquivarlo Si te pega uno Te pegan todos Aún así No me voy a quitar La trifuerza No, no, no Eso es lo que quieren que haga No lo voy a hacer Prefiero que esto sea Mucho más Dark Souls En plan Si fallas Te comes una mierda Esto no le quita mucho La verdad Ese ataque de Luigi El que de verdad Hace daño No Ah, mierda Soy imbécil Lo he hecho fatal Se me olvida Que tengo que Que poner las manos Y me sigue quita Más que el de Mario Ay, pero Jolín, que mierda Es la de delante Vale, creo que con Mario Como no hacemos nada Tampoco Voy a comerme un fruto Un ultra fruto Tendría que ha cogido El otro fruto Y Luigi Si que va a hacer el tandem Que lo vamos a hacer bien Ahora Ahora sí Era falsa Pensaba que era la verdadera Creo que sé dónde está Pero no lo sé Oye, chaval ¿Qué? Carrillada No sé cuál es Es lo malo También Vale Vale, con Luigi Tengo algún ataque Sí, el ataque rayo Algún ataque que los destruya Que les dé a todos Es que creo que sé cuál es Pero no A ver, un momento Todas hacen lo de enfadarse ¿No? Sí A lo mejor es la primera La primera que lo hace Me voy a jugar A que sea la primera La que lo hace ¿Qué otra cosa que podría hacer Es moverme? Pero entonces no vale para nada Era esa, ¿no? No Era falsa, tío Oye, menuda mierda Se me atragantan Se me atragantan Es que es imposible saber cuál es la buena O sea Se mueve demasiado rápido No es Y no hacen nada No tienen nada Distintivo Oye, que menuda masura, tú Te lo juro Uf, cuál era Se me ha olvidado Creo que era esa Espero que sea esa Sí, era esa La tengo localizada Ah, y Mario con gravedad Bueno, Mario está muerto Que la distingue Es que no distingue nada De lo demás Vale, no vamos a hacer el de fuego Vamos a hacer un salto con golpe Ay, como se Ah, era manteniendo Soy subnormal Ay, de verdad Sí que era incapaz de pillar el tiempo exacto No tenía más ataque No tenía más ataque en la tira Esta sí Tenía ataque de bola Eso sí que mola Va, a ver si hacemos ahora bien Es manteniendo Es verdad ¿Cómo era? Es que claro Si me matan a Luigi Es que quiero que el que haga ataque Es el de a Luigi Ah, es imposible No puedo Contra ese ataque no puedo O sea, pero los tiempos los tengo en teoría Simplemente que no Que no funciona Quizá en algún momento Juego con sus normas Y me quite lo de tener daño doble Ah, hasta luego Este ya No se gana ya Ni siquiera es igual No se gana ya Nada, se enfada La tengo, ¿eh? ¿Qué? Qué mierda Te lo juro Creo que la tengo O sea, ahora voy a hacer su ataque No la vamos a matar Pero Entonces Luego morirá Mario Pero bueno Vamos a intentar Creo que es esa Oh, muerta Es que basta con que le hagas un par de ataques bien Pero Muchos de esos ataques son como Como para darte obligatoriamente Entonces O sea, no obligatoriamente Sino que es muy difícil esquivar Ahora ya es tontería Ahora hay que seguir con la build del daño Ahora no No podemos ponerse a subir defensa y vida Y esas cosas Más recibimos el doble Eso es ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos cupalins quedan? Por cierto Pero si el cupalins Sigue no voy haciendo a A este No deberían, ¿no? Oh Fíjate No deberían obedecerle, ¿no? O sea, se supone que Que los minions los liberan A lo mejor Aunque los El spoiler es que al final Aunque los minions los liberen Luego vuelven al control de De estos, pero Paso de la judía Olímpicamente Quiero acabar este juego ¡Qué traidores! Es la mayor guardada Que nos podrían haber hecho Oh, de un turno Me quita el salto No, me he equivocado Obviamente Me quiero suicidar Y le apaga Mario Nada, hasta luego Ay, 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 ay Moríte Vamos a matar a este Me parece más errático Su movimiento El bú es predecible Pero es rápido El otro es que Le doy un bú Cuando Me lo pienso Pero ni idea Reitero que Esta es una soberbia Aguarrada Lo de ponerme aquí Un bú Para comértelo de cara También El fuego tendría que haber desaparecido Estos combates Obligatorios O una basura Pues son obligatorios No puedes esquivarlo Ay, demasiado pronto Tarda un poco Tengo que acostumbrarme Que tarda un poquitín Este era para Mario, eh Uff Justo Hasta luego Ah, vale Si, no, que eso, si En esta no Pero en la siguiente Si Ah, es que no lo había visto Son piedras Que hay que romper El que inventó La font de Mario Bros Que hay que estar Forrándose No Que me he parado Uff Que justo Que he pulso Una tecla sin que Me he parado Madre lo mismo A ver si hay para curarse Es que tú Que es un poco raro Ah, vale. ¿Ven aquí? Vale. Ah, el buidón de Mario. ¿Hay para curarse? No. Te tienes que curar tú solito. Ah, me quedó un cortajoco, es verdad. ¡Ve, defensa! Muy útil. No soy muy ahorrador. ¿Cómo voy de...? Hay puntos de magia, voy de tope. Perdón, puntos tándem. Ay, por favor, que se acabe ya esto. Dos horas, 24 minutos. Vamos a llegar a las tres, segurísimo. ¿En serio esto lo tengo que hacer Luis solo? ¡Oh, verdoso! Te voy a dejar la cara roja y el ojo morado. Really. Vale, entiendo la gracia. Ha estado bien. Que si le daba el bombón, se morían los dos. A ver, tú vas a tener la bomba, la magia, los clones... Tú vas a tener de todo. ¿No tiene clones? Vale. ¡Oh, no! ¡Pero ataque! ¡Incapaz! Soy súper imbécil, soy incapaz de bloquear ese ataque. ¡Bien! Es gracioso lo de dejarle enfadado en el turno... O sea, en el segundo golpe. ¡En serio! Vale, hay que hacerlo cada vez más rápido. Venga, muérete. Venga, muérete. ¡Ah, es que te lo juro! Tengo problemas en la cabeza. Bueno, ya lo he ganado. ¡Ay, no! No tendréle cura del todo. Ahora ya le he ganado, porque ahora ya... Tengo un mega tándem. Que te dejo loco. Y mueres, ¿no? ¡Sí! Este era como el más fácil. Este es el que guarda el mundo 1 en los juegos de Mario, entonces... ¡Ea! Esto es muy rico. Este era el último ya, por cierto. Ya nos podemos ir... A por el boss final, por favor. Dime que sí. No quedan más, ¿no? No quedan más. Luzby, Morton... Han caído todos ya. Espero... Vale. Espero que aparte de esto no haya... Aparte un... Ningún nivel ni nada. O sea, ya hasta el final ya se acabó. Vale, vamos a mirar un momento el equipamiento para asegurarnos que tenemos el mejor posible. Ok, no hay más pantalones posibles. Y estos son peores. Si te das primero, aumenta el daño y hay posibilidad de hacer... Mierda a los dos. Mierda a los dos. Vamos a mirar la ropa de Luigi. Sube 90... 90 de defensa. Menos 20 de tándem, menos 50 de vida. 90 de defensa. Temporalmente, pero... No me gusta. Voy a pasar. Si el combate final va a ser largo, no me gusta. Es que es temporalmente y aún así me hacen el doble, entonces... No sé yo. Da igual, vamos a ello. ¡Al lío! ¡Oh! ¡Ah! Pues me hay que matar a este lugar. ¡Vaya! ¡Habéis llegado hasta aquí! ¡Es el momento de mostrar lo que soy capaz de hacer! ¡Girar! ¿Qué es eso? ¡No me gusta ser el centro! ¡Atención! Aunque, si lo pienso, la bruja de Gigi ha resucitado gracias a mí. Además, me pasó el día echándole una mano. ¡Qué traje más sortera, ¿no? ¡Esto quiere decir que en realidad soy más fuerte de lo que pienso! ¡Sobren las palabras antes del combate final! En el combate final imagino que será la bruja Gigi, pero... Primero vas tú, ¿no? ¡Uy, qué guarro eso! Un ataque un poco de mierda, pero no hay que subestimarlo. ¡Se ha escondido! ¡Ay, Dios! ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¡Golpeadme con todo lo que queráis y el resultado sea el mismo! ¿Solo podemos con contraataques? Te cabe en algún modo. ¡Joledín! Es un ataque muy raro ese. No sé. ¿Lo puedes matar solo a contraataques? Es la gracia. Esto va a palvilli. Si ahora que se va a palvilli. ¡Hoy va, Dios! ¡Qué rápido ha ido! ¡Hala! No sabía que iba a hacer dos. No sabía que iba a hacer dos. No me gusta. Parece que va a ser solo a contraataques, porque si no. No parece que... No le hace nada, nada de nada. Va a palvilli, ¿eh? Es que ya está. O sea, hace eso, pero no hace nada más. Poco una mierda esto. ¿Hay que hacer algo? ¿En serio? ¡Ay, me va a bajar el ataque! Se me ha pasado el tiempo de él. ¿Qué? ¡Ay, quema! Se ha recalentado. Vale, ahora. Ahora es la buena. Y ahora el de Luigi, ¿no? Que es el bueno. Aunque no sé si el de Luigi le puede dar. Porque está volando. Sí. Ay, me he equivocado el botón. Desastre. ¡Uh! Sabía que iba a hacer varios. Entonces sí que hay que saltarle encima. Sí que renta, parece. Pues se enfada y ahí te hace el ataque del huevo ese. A ver si me voy a comer un fruto. Un fruto. Normal. ¡Oh! Le bajó el ataque del Luigi también. Se nos ha ido al arroz. ¡Buuu! Podría usar un mierda de estos. No sube nada, ¿eh? También. También te digo. Sube poquísimo en realidad. Sube 20 o así. ¡Ay! Pero ahora me va a reventar esto. Luigi se muere por culpa de la mierda esa. Ah, bueno, pues no se ha muerto. Ahí va, ¿y eso? ¡Hala! ¡Qué mierda! Pero eso... Pero vamos a ver. Pero vamos a ver. Jorín. Sería imposible. O sea, había que saltar para romperlo antes de que viniera el rayo. Pero... Jorín. Yo no sé. Ojalá todo el combate así. Imagino que simplemente se hay que saltar y ya está, ¿no? Sí, son cuatro. Vale, es que el último... Es que el último no le deja de pegar con el martillo. Entonces el martillo se te quita en el último momento. Vale, bien. 206, toma ya. Y ahora el mío. ¡No! ¡Ay, que me he equivocado! Incluso... Que soy imbécil, te lo juro. Se va a meter. No le he quitado nada, tío. Solo los 200 de Mario. Se me baja ya el ataque. ¡Uuuh! He perdido una oportunidad ahora por equivocarme a botón. Ya está, tío. ¡Madre de amor hermoso, tú! Es que el ataque también tiene sumiga, ¿sabes? El rayo tiene... O sea, solo esquivar el rayo ya es un lío. ¡Oh! ¡Eh! La ha subido al morir. Eso es bueno. Uf, buenísima. Venga, va, rómpete ya. Ahora. ¿Hay más ahora? No me voy a equivocar ahora. Ahora, a tu casa. No, que es que le ha hecho mucho más, ¿eh? Ha hecho lo mismo que esto, más o menos. ¡Meh! Un poco más. ¡Oh! Otro. Vamos, que lo matamos. No me hubiesen faltado un par de suertes más. No lo he hecho mucho. ¿Cómo vas? Ah, muertísimo. Nada tan difícil. 999. Toma ya. 2,40 de daño. La vuelta es daño. Y los consejos del juego diciendo que si subes mucho una estadística dejaré de subir. Ay. No tienen ni idea. ¿Qué ocurre? He perdido. Debo reconocer que mi derrota es el destino. Oh, que gamberro. ¿Quién ríe? El último ríe mejor. O sea, desaparece en el mapa junto al reino judía. Toma ya. ¿Quién ríe después del último ríe mejor todavía? Qué desastre, ¿no? ¿Quién ría antes del último para después del penúltimo? No, he perdido el hilo. Hasta luego. No tiene el esta parte de volar. Pero en realidad está vivo. De nuevo, os debo un favor, chicos. Se convertirá en el villano de la saga. Muy bien, nos vemos. Okidoki. Ha sido durísimo esto. Vale, vamos a terminar ya el juego, en teoría. Ojalá, porque ya estoy como hasta los cojones. Llevamos dos horas y cuarenta y un minutos cuando... Más o menos, o sea, en el este ponía que me quedan dos horas. Voy cuarenta y un minutos por detrás. Esto huele a voz final, no me fastidies. Este es el voz final. Un par de frutos, un par de cositas, por si cosas guays. Y a curarse. ¡Hala! Pues venga, a acabar el juego. Doble de bigote. Doble de daño. Hecho y recibido, por lo tanto que ha aprendido a esquivar ataques. Moriré un par de veces seguramente. ¡Bienvenidos! ¡Merecéis ser unas superestrellas del reino champiñón! Pero si os empeñáis en frustrar mis planes, os borraré del mapa. Después del reino judía, invertí en el reino champiñón. Y en mi nuevo reino no habrá lugar para unas viejas superestrellas. ¡Conmigo ya habrá bastantes estrellas en el reino! Vamos allá. ¿Y esa que se ha quedado para qué? ¿Qué les pasa a esas cosas? Me dan mucho miedo. ¡What! El araño de fuego le cura. Perfecto, me encanta. El daño de fuego cura. ¡Joder, qué asco! ¡Mareo! ¡Oh, qué buena! ¡Ay, qué guarras! Vale, pues no se hace el salto con golpe. ¿Pero cómo se hacía esto? O sea, es que no me acuerdo. Era manteniendo, ¿verdad? Entonces, porque una vez me falló. Era manteniendo. Sí, sí, ya está. No lo cogía a tiempo, puede ser. Yo qué sé. ¡Jurín! Ojalá hubiese sabido que esto existía. Y más tenemos otro ahora. Súper salto con golpe. Creo que es la primera vez que causaba el efecto mareo, entonces es nuevo. ¡Ya se ha enfadado! ¡Hala, tú! ¡Oh, iba a Dios! No me gusta nada eso, ¿eh? No me gusta nada, ¿eh? Es la forma que tiene ese bicho, ¿eh? Se ha vuelto súper oscura. Me da muchísimo miedo. Me da bastante miedo, la verdad. ¿Le he matado? No. Vosotros dos, otra vez. Vaya, me encanta. Estúpidos, os habéis descuidado. Da igual lo que hagáis, no podéis ganar. Adiós, pareja. Descansad dentro de mi tripa. Es una referencia. Al viaje al centro de... Vale, no. El centro de su tripa es un infierno. ¿Todavía tenéis ganas de seguir? ¡Qué cabezotas! Segunda fase. ¡Toma! ¡Qué guapo! El 3D. Dándolo todo. Acabaré con vosotros en un santiamen. ¡Está guapa! ¡Ay, de verdad! Estamos en la mierda. O sea, eso es canon. Vaya, por Dios. Bueno, es el momento de un fruto maxi. ¿Qué hemos estado guardando? Y vamos allá. ¿Vas a hacer lo he hecho? Para que quiero... Vaya, has perdido la cabeza. ¿Cuál es el nuevo, no? El... Super Sato con golpe. Vamos a verlo. Esto es igual. A ver, a ver, a ver, a ver. Hay que cogerse en el momento. A ver. Vale, ahí lo he soltado. Ah, a la vez. Vale. A ver, que hago una demostración, eh. A ver, es cogerlo. Soltarlo. Golpe. Coge Mario. Y... Le da a los dos. Y los mantiene. Vale. Sí, es. Pulsa I-Base simultáneamente. Justamente impacta el enemigo. Vamos a intentarlo, va. Ah, solo es a los brazos. Vale. Ah, vale. Pero tengo que soltarlo en el momento. Vale. Le queda uno. No tiene cuerpo. Simplemente es el barzo, eh. Ah, mierda. A veces se me olvida que ataque es. Porque soy bastante imbécil. Ah, y se me olvida hacer esto también. Jorín. No tengo vergüenza. ¿He ganado? Ujú. Pero le saca el corazón. A lo mejor me muero, la verdad. Sí. Pues me he muerto. Me encanta. Un ataque le ha bastado. Lo he hecho perfecto. Me equivoco en un ataque. Se acabó. Ah, vale. Desde aquí me encanta. Vale. También está bien que al Bowser de arriba no me ha hecho nada. En realidad. Lo he reventado y ya está. Oh, oh. Bueno. Es que el super ataque de fuego me veo que no va a... No va a ser mejor. Tengo que mantenerlo. Pulsar muchas veces. O como va esto. Imagino que a lo mejor tengo que pulsar muchas veces. Mira, soy un super imbécil. Si siempre te salto debería matar. Ahora. Ya está. Corazón. Corazón. Vamos, muérete. Ahí va, Dios. Ah, vale. Oh, que va moviéndose. Jolín. Es que, claro. Te tienes que hacer a los ataques, pero... Tampoco... Puedes hacerlo muchas veces. Por cierto, Luigi necesita un jarabe ya. Cuando tengo un momentito le tengo que dar un jarabe a Luigi. Un champi dorado, la verdad. Que se cura entero. Es que no lo hago bien. Esto solo es fácil. Lo que simplemente tienes que spamear. No te quedará mucha vida. Uy, se enfado. Oh, se lo ha escondido. Creas o no, es difícil de ver, ¿eh? Ah, qué guarro. Me ha hecho el lío. Uf. No, nadie me ha que hacer. Recibo demasiado daño. Recibo demasiado daño, tú. No, nadie me ha hecho. 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 Muy mal Muy mal Muy mal Fatal Fatal, fatal, fatal Es que no les va a dar Daño elemental, nada Nada de nada Nada de daño elemental No hay tutía No sé cómo hacerlo Ahora voy a hacer una práctica o lo que sea Porque no la pillo del todo No menos Ahora el ataque de fuego Sí Este es el horrible Pues muy difícil de ver O sea, no lo veo bien No lo veo el fuego donde está No, yo estoy en el que iba a pasar Tenía que perder varias veces hasta el final darle Pero bueno A veces que ataca ya primero Y a veces ataco yo primero Nada, incapaz Sí, incapaz de muchas cosas Vas a ver un momento Coge y mantiene Suelta Ve Coge Y ahí qué ha hecho Dale muchas veces No, espera Quiero practicar No, es que si le doy una sola vez No lo hace Entonces tengo que mantener Entonces No, ahí me cogió mal Vale, espera Sí, es manteniendo No sé por qué antes no ha salido Pero vale Ahora ¿Cuánto hace? Dos treinta No hace tanto En realidad Vea, estoy a este brazo ya Si lo quito de en medio Y ahora Pues más de lo mismo Ay, soy subnormal He hecho el que no He cogido y usado He hecho el que no era Aparecido ya Rápido tú Tiene otra ataque ¿Por qué? ¿Por qué? Ya se acabó Muerto Tiene tres seguidos Jolín Quizá tendría que dejarme de mierdas Y quitarme el Lo de Lo de la Trifuerza Porque está siendo como muy horrible Que me maten de Dos golpes Desde luego Desde luego El superataque ciclo Es el mejor Porque es el único que Elimina una parte De un golpe Cuatrocientos Cuatrocientos Una bola Una bola de De Estoy muerto ya Así que ya ¿Qué más da? Qué asco Nada, eso es incapaz De darle Baja como demasiado rápido Y esto es que no hace tanto Es el problema Que Bueno Dos treinta No has hecho nada Pero es que el siguiente Va a ser de los de fuego Porque voy a romper La mano de hielo Entonces Se rompe esta Y ahora el siguiente Es un ataque de fuego Y es un asco Ah mira Tenemos ataque Vale Te lo rompo Sí Calla Creo que al Ugino Le quedan Ah no, sí Sí que le quedan puntos Hay que aprovechar Estos momentos Son los más Los que más daño hacemos Mario tiene No Mario tiene Ay No sabía que empezaba Dándole ya Imposible Demasiado Rápido Porque le da la gana Y ahora el golpe Del fuego Porque no ha llegado Hay que aprender No hay O sea La primera vez He llegado Hasta la Hasta la final La primera vez He llegado Hasta la Forma final Me ha cansado Hacer este ataque Uno menos Otra vez No veo el fuego Como elemento Hacer este ataque Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Hacer un ciclón Al corazón No sé cuánto tiempo Va a tener Imposible Completamente Incapaz Salto Cuando le da la gana Yo que sé Ahora le puedo hacer Un ciclón Al corazón Ahora renacerá entero Y si sobrevivo A los tres ataques Que me va a hacer seguidos Cosa que dudo mucho Entonces le podré Seguir pegando Pero si no Es que no lo voy a sobrevivir Es el problema Este me revienta Este me revienta Este me revienta Este me Nada Fuera Este me destroza Ese ataque me destroza Porque va haciéndose Cada vez más rápido No veo si va a bajarlo O subirlo Y es que si te toca una vez Te caes Y te las comes todas Como me gusta A veces los videojuegos Complicarme la vida Haciéndole el daño doble Que no es necesario Ni nada Pero bueno Jugué así Y ahora tengo que Seguir jugando así Bueno Más o menos ¿Qué? Pero si lo tenía mantenido Literalmente no he hecho nada Qué mentira Literalmente no he hecho nada más Estos son un genial Qué mierda ¿Se rompe? No Vale, bien Se rompe Ahora Luis hace lo suyo Es una pena Porque hasta aquí llego bien Pero entonces ya El primer momento Es en el que me pega Tres ataques seguidos Entonces ahí Los tres me revientan Sí o sí Porque ahora me va a pegar Tres ataques seguidos Y este soy incapaz Es que claro Si encima Lo va subiendo y bajando ¿Qué me estás contando? Es que yo qué sé No puedo leer Si va a estar abajo o arriba Antes de pegar el salto Es que no puedo No Ese no Me cabrea un montón La verdad Me frustra mucho A ver Eso por ahí Ahora el fuego El fuego Más o menos Me estoy haciendo ya Si es eso Es ir fallando Hasta que me haga A todos los A todos los ataques No ha muerto Joder Soy subnormal Es que se me olvida Porque no estoy pensando En lo que debo ya Joder Increíble Le vas a ir a la cabeza Otra vez Ya verás Si llevo en las cuentas Le vas a ir a la cabeza Otra vez Bueno no Porque ahora tengo Un ataque más Nada Mira que podría haberle dado Hubiese sido maravilloso Hubiese tenido dos ataques De De combo Nada Este boss Me mata Muchas veces En una hora Me lo hago Ya verás En una hora Eliminaré Todos los errores Pero me va a costar Lo de la build El daño Tiene su sacrificio Que es que te cuesten Los bosses largos Siempre lo mismo 3-62 ¿Por qué lo ha curado? Nada Imposible Tendría que usar Un super fruto Tío En realidad Es que se le va a ir El corazón Entonces Espera que más da ¿Le doy al centro O al... Al centro A lo mejor A lo mejor Si no le vas al centro Le vas a otra parte Del cuerpo Las va perdiendo Otra vez No, ahora se va a enfadar ¿No? Ah, pues todavía no Tendría que usar No, no No, no 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 Venga, Luis Metele al corazón, por favor Metele duro, metele duro Esa suerte, esa suerte Esa suerte ¿Se enfada? Se enfada, ¿no? Se enfada Lo esconde Uh, eso es nuevo Perfecto No he visto ni el timing Ahora vienen dos ataques más De Increíble Creo que no me había quemado tres o cuatro de esas veces Vale Esto lo he hecho para sobrevivir ¿Vale? Al siguiente tanda de ataques No esperaba eso No me gusta Ay, lo hemos... No se lo hemos tirado encima ¡Qué mierda! Es que me voy a tener que volver a usar un algo Al menos con Mario Vale, ahora Luigi Metele un viaje De los buenos A la cabeza Es que la cabeza hace los peores Vamos Revientala ¿Desaparece? Sí Vale, ya tenemos otro ataque Ah, no Uf Qué buena Vale, el fuego Juego con el fuego Juego con el fuego Vale Vale, un no muerto Entonces tiene menos daño Dos cuarenta Por el suerte Toma uno menos Vamos, Luigi Dalo todo, Luigi Ay, me quedan Vale, me quedan Me quedan Me quedan Me quedan Lo tengo ya Lo tengo ya Lo tengo ya Vale, ahora Desaparece la mano Luigi no tiene Mana para hacer Un Supersalto Ay, ha renacido En serio Ahora tiene tres ataques más Maravilloso O sea Pero ¿tú te crees Que esto es justo siquiera? Es que es una mierda Es súper injusto O sea No me fastidies Sí, sabía que iba a ser a Mario Pero no sabía qué Es el momento Es que no lo va a matar No lo va a matar Porque no hace mucho daño esto Este ataque es un asco Tú Ah Me hace un asco Imbécil Tiene que sobrevivir a golpes Ah Se ha ido Ay, qué buena Vamos, curamos Me haría gastar Todos los chambiones Los cura Y todos estos Que hemos Ido acumulando ¿Le toca a Mario? Sí Vamos Vamos Mario Es el momento Me cago en la leche Mario Vamos Acabemos como hermanos Que haría súper bien Si moría ahora Muere ¡Muere! ¡Uh! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Por favor! ¡Uf! Explota Cacho de trozo De mierda Yo tenía que irme a las 7 A hacer bicicleta Y son las 7 y 20 Empezar a las 4 ¡Uf! Pues ya está ¿Pero qué? ¡Mi cuerpo! Y se acabó Mario y Luigi Superstar Se ha completado Me ha costado Me ha costado No más que la reina Scorp En su momento Yo voy a decir Por cierto, voy a decir Scorp, no es Rube ¡No se puede ser! ¡No se puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser que dos eranos Como estos Me hayan ganado a mí! ¡Pum! ¡Ay! Ha muerto Bowser Ah, no Se ha re- Ha re- Ha re- Ha vivido Muere Bowser ahí ¿En serio? ¿Really? No es el final ¡Hey! ¡Por Mario y Luigi! He puesto una bomba En el castillo Larguémonos antes De que se salte por los aires ¡Nos vemos en la entrada! ¡Oh! 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 Yo iba a volver Ya a ver Que había por ahí ¡Fuck! ¡Que hay tiempo de verdad! ¡Fuck! 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 ¡Oh! Que hay que darle al botón o algo ¡Ay! ¡Dios santo bendito! ¿Qué está pasando aquí? Lo sabía Vale No nos pongamos nerviosos ¿Vale? Hay tiempo Hay tiempo Seguro Me estoy poniendo nervioso ¡Ay no! Que hay que hacerlo desde arriba ¡Ay! Pero que Pero que Cerdada es esta ¿Qué me pones Esta aquí ahora? ¡Hombre de Dios! ¿Cómo lo vuelvo a llamar Al barril? Me quiero suicidar ¿Cómo lo vuelvo a llamar Al barril? ¡Que ya no hay barril! ¡Que lo he roto Que es imbécil! ¡Oye! Madre mía No podía haberle hecho peor Ni queriendo Que no es aquí Espera Que es aquí ¿No? Sí Es aquí No podía haberle hecho peor Ni queriendo Te lo juro Soy imbécil Me falla No soy capaz No actúo bien En situaciones tensas Esto que dicen Que es una ¿Sabes actuar bien En situaciones De tensión? No No gracias ¿Qué es eso? Ah Está sellado Ah bueno También es que te da Un tiempo de la leche Pobrecito ¿Dónde estoy? ¿Qué ha ocurrido? ¡Ay va Dios! Pobre Bowser Siempre pilla Muy buena Se acaba ya el juego Directamente Cuidaos mucho No se pasan Con mierdas Pasaos cuando queráis Por el rey en San Piñón A visitarnos Vaya princesa Peax Veo que estáis rodeados De amigos Que envidia me dais Maestro Kinopio La idea judía Se quieren un montón Que guapo Princesa Peax Mario El de verde Gracias Llevaos este regalo Como recuerdo Tumor Tumor Tú triste es el maestro Kinopio La judía Es Bowser Ya verás que es Bowser Es el avión Que va a Mario Sunshine El siguiente juego El siguiente juego que juega Seguramente sea Mario San Y después el Mario El Luigi's Mansion Segurísimamente Ah bueno Al final lo de judía estelar No ha servido para nada Ni nadie la ha usado Para nada O sea Eso no Bueno Mario y Luigi Super Star Sam Nada más pues el minio Completado Muy chulo Me ha gustado bastante Si que se nota que es sencillote En algunos aspectos Se ve que es sencillo ¿Puedo moverme o algo? No Es sencillote Yo que sé La historia es una tontería Pero empieza directo Y acaba directo Si que me da mucha curiosidad Que el Que hay cosas que me hubiese gustado Ver en la Game Boy En el juego de la Game Boy El original Porque no sé si Hasta que punto Se han tomado libertades Con la versión Mira el príncipe judía Es como lo más Pero bueno Eso ya lo veremos Esto se pasa O no se pasa No se pasa Pero bueno Divertido 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 Ahora me voy a hacer Un poco de bicicleta Que me salen Lorcitas Y mañana madrugamos Que hay clase No sé cuando estaréis viendo Este vídeo Espero que pronto Pero no va a ser pronto Ahora mismo estamos a 9 de No perdón 8 de septiembre Si tenéis curiosidad Bueno lo dicho Es que no hay mucho más que decir Está muy bien Es un Mario y Luigi Entonces Es un Mario y Luigi Me gustan mucho El Mario y Luigi Se pueden hacer un poco Paisados al final El resto de Mario y Luigi Me los haré mucho más Más adelante Vamos a dejarlo descansar Todos con la Y se acaba de cerrar El emulador Se acaba Acaba de cerrar Acaba de cerrar El Citra Acaba de cerrar Abrir capi No espera Cargar archivo ¿Dónde se ha guardado esto? O sea me da igual Porque me lo he pasado O sea no sé si había Cinemática final Pero Con que pueda ¿Dónde se ha guardado? Sí Se ha guardado Justo antes No se ha guardado ¿No? ¿Qué mierda? Me da igual Eh Nah no pasa nada No pasa Eh da igual Bueno pues Lo vamos a dejar aquí Acraseado Citra No pasa nada Ahora Próximamente Más juegos Y bueno claro Esto no lo hemos terminado Tengo que Hacer los esbiros de Bowser Que eso Me imagino que no craseará Ala Adiós